Sin importar más la situación Puedo sentir que pierdo el control Algo está ya dentro de mí Algo me cita a no seguir Necesito una salida Vivir algún día Tarde o temprano Empiezo a ser rellas Caigo en tu cuerpo otra vez Sigo tus reglas Y vuelvo a perder Todo aquello que un día sogué Evitar o ser una estupidez En un momento de lucidez Cruzar la línea ya sin pensar Si ya es hora de despertar Quizás me va a tomar aire Sin tranquilizarme No hay consecuencias Sin causas Hacer una pausa Comienza tu juego Llegó ese momento Llegó ese momento Que detiene el tiempo Es tu conexión Con las emociones Extremas acciones Tus manos Tus manos te piden Tomar el control Y no estás solo Hay alguien Hay alguien más Que buscar como vos Lo que buscas Si esperabas encontrar Hace tiempo este lugar Esperabas a alguien como vos Con las ganas Con las ganas de vivir Este juego Junto a ti Ya no tienes que buscarlo más Estás el otro strike ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!